Mijo, dame mi prenda, basura. Mira este, lo que usé cosas de marketing, subí que le regale cosas a las mujeres y después se lo quita. Yo no tengo nada, ¿dónde está lo mío? Mira, 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 espérate. Mi dinero, mi dinero, mira, basura de diablo, basura. Y tu álbum se puso número uno por mí, basura. Que lo cogiste conmigo, pues, mira, cállese ya. Pero cogiste, ay, mi amor, me cogiste a mí. Eso es que eres tú, papito, que no tengo ni un dólar. Te pido porque tú eres que tienes que resolver, tú eres que tienes que resolver basura. A mí no me impuedes. Mira, el celular me lo metió allí, en el hidradoro. Mira lo que hace, normal. Y dame el Uber para irme de aquí. Y no tiene Uber tampoco. Yo quiero ver si esto es algo de otro mundo. Pero cuando tú me golpeas, que me golpeaste en Nueva York, yo tengo todo eso, ¿tú lo sabes? Y llamo a los judíos y le digo normalmente, o sea, recuerda... Mande. Déme lo, mande. Déme lo, mande. Dame mi cosa. 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 Gracias.